Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, amigos y amigas. Voy a hacer solamente esto una vez. Amigos y amigas y ya todo el resto, a veces voy a decir amigos y a veces voy a decir amigas. Bienvenidos a su programa Entre Mamás. Pues este programa ya de temporada de lluvias. Y me parece súper ad hoc de temporada de lluvias porque vamos a hablar sobre libros, literatura, niños, jóvenes, fomento a la lectura. Entonces creo que la temporada de lluvias es un muy buen momento para hacerlo porque ese ratito que llueve, que a veces es muy poquito, pero ese ratito que llueve es como súper interesante, ¿cómo podría decir? Como ideal para fomentar la lectura. Bueno, a mí personalmente se me gusta, pero antes de seguir hablando yo sola, porque mientras no las presenten no pueden hablar. Le doy la bienvenida a Daniela en primer lugar. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Lesslie, muy bien. Ya extrañando un poco el programa, nuestro productor que se la vive muy bien de vacaciones. De vacaciones trabajadas, pero no, muy contenta. La verdad es que disfrutando del clima que ya un poco se están yendo los calores, que están espantosos. Entonces, pues bien, contenta de encontrarnos nuevamente y bueno, con una invitada hoy bastante interesante que ya nos contará todo lo que trae preparado. Entonces, pues... Ya, pero ahora te dejé las redes sociales si no las quieres dar. Nuestras redes sociales, sí. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Entremamás y en Twitter como Entra-Mamás. Ya lo había dicho. Es que no te puse atención. No es cierto. Bien, pues... Y ahora me toca presentar a mí, a nuestra invitada, que además es una querida amiga y colaboradora desde hace ya un tiempo de la NOS. Entonces, uno, creemos muy importante que ustedes deben de saber todo lo que hacemos en la NOS, no solamente que nos dedicamos a las mamás o que las mamás solamente se dedican a los hijos. Creo que esto es muy importante. Pero bueno, ahora nos visita Hilda Cecilia Pedraza Cameros. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestra en Letras de Jalisco, de la Secretaría de Cultura, colaboró en las publicaciones Tierra de Arce, Muestra de Poesía y El Fulgor y la Flama, estudio sobre escritores de Jalisco. Actualmente trabaja como maestra de secundaria en el Sistema Educativo Rudyard Kipling. No, bueno, la ignorancia cero cultura… No, es que no lo sé pronunciar solamente. Y escribe reseñas de libros para la revista La NOS Cultura. Anteriormente también, que no está aquí, pero yo lo quiero decir, tenía un programa de radio con nosotros, junto con Luz, y hablaban sobre literatura, que también creo que por ahí andan esos programas, se los vamos a compartir para quien sea, si a usted le gusta la literatura, pueda escuchar a Hilda en todo su esplendor. Bueno, Hilda para algunos, Cecilia para otros, pero bueno, finalmente aquí está Hilda, bienvenida. Muchísimas gracias, Lesslie, mucho gusto, Daniela. De esa suerte que ya extrañaba esos momentos irrepentinos, como errores que a veces teníamos, creo que lo traje conmigo de las dosis literarias, que era el programa que teníamos y que siempre experimentábamos algún tipo de error parecido en el cual Luz, por ejemplo, llevaba mucho tiempo hablando y nos dábamos cuenta que no se había escuchado durante no sé cuánto tiempo y ella, con toda la inspiración del mundo, bueno, tenía que retomar el tema. Me encanta estar de nuevo aquí con ustedes, ahora, bueno, desde otra perspectiva, ya como invitada y no en el sentido de llevar o llevar la carga del programa, por lo tanto creo que va a ser un poquito más relajado, espero, pero siempre esta cuestión de estar ahora con cámara, ya no sé si mirar acá, mirar acá o mirar allá, es así como que juegos de miradas. Tú haz como que ahí está sentada la otra mamá con la que estabas platicando y de vez en cuando dile, ay, ya sé que a ti, no hay tiempo, pero bueno. Ay, ahí estás, tienes ahí, muy bien. Algo relax porque finalmente lo que queremos es que se sientan en confianza, tanto las mamás que están de este lado como las mamás que están de aquel lado de preguntar lo que realmente, esas dudas que realmente surgen en casa, con los niños o con las niñas, cuando lo estás viviendo, ¿no? Y bueno, en este caso viene Hilda a platicarnos en base a su experiencia, yo quiero que me platiques en base a tu experiencia porque yo conozco a tus dos hijas, porque ellas son lectoras así empedernidas, que además son como pequeñas cuentacuentos, cuando, bueno, que ya no están tan pequeñas, cuando ya las conocen están más pequeñas, pero que se emocionan realmente cuando hablan sobre cuentos, libros, novelas y todo esto, y yo quiero que nos platiques desde tu experiencia como mamá, con todo lo que has estudiado, ¿cómo le has hecho para que a tus hijas les guste la lectura? Porque necesitas estudiar una maestría para que eso pase en casa tan normal. No, no, en realidad no, y déjate, les cuento una anécdota, me reuní ya ves con estas cuestiones de redes sociales, me reencontré con unas amigas de la primaria, y nos juntamos en un cafecito ahí por Zapopan, me llevé a mis hijas por supuesto, y ellas cargaron un libro, porque les dije, a ver, ustedes me van a acompañar, pero yo voy a estar con mis amigas, ustedes se lleven algo para entretenerse, y optaron por llevarse un libro cada quien, entonces ya nos las presenté, nos sentamos, ordenamos y todo eso, y ellas de repente, después de que llegan las bebidas, sacan sus libros, y mis amigas voltean a verlas así de que, ¿eh? como, ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿Por qué no una tablet, no? Sí, sí, en realidad sí estaban así de que, oye, qué raras son, o sea, ¿cómo hiciste para que tengan en sus mochilas un libro y no lleven otra cosa? Creo que todo comenzó, y tiene mucho que ver con que a los papás, o a mí en lo particular, siempre me ha gustado mucho la lectura, cuando yo era pequeña solía leerle en voz alta a mi abuelita, entonces una vez que estuve embarazada leía en voz alta, entonces creo que todo comienza desde que están en el vientre, el hecho de hablarles mucho, platicarles, y a mí me emociona mucho el leer en voz alta, y creo que una vez que nacieron, llevarlas a las librerías, enseñarles que, por ejemplo, el libro no es un objeto sagrado, ¿no? ¿Sabes? Porque yo recuerdo que había pocos libros en mi casa, a mi mamá le gustaba leer, pero no había gran cantidad de libros, y el hecho de que era una especie de, si lo tocas, ten cuidado, regrésalo, no lo rayes, etc., ¿no? Y demostrarles a ellas que el libro no es ese objeto que te digo sagrado, que no puedes acercarte o si te acercas con mucho cuidado y no lo vayas a rayar, y de esa manera que ellas se sientan con la libertad de poder tomarlo, dejarlo, jugar con él, cuando están pequeñas, ¿no? Llevarlas a librerías, esa es también una de las actividades que solíamos realizar cuando estaban pequeñas, y dejarlas que ellas fueran escogiendo, que fueran tocando. Afortunadamente, ahora el mercado dedicado a niños y adolescentes es mucho más amplio con el que yo crecí, y eso es una maravilla enorme, es una oportunidad maravillosa para que los chicos y para que los niños se acerquen a la lectura de manera ya casi natural. Fíjate que yo platicaba eso con algunas mamás, no sé, Daniela, si fuera uno de nuestros programas, que la oferta de libros para niños, adolescentes, medio adolescentes, es tremenda en este tiempo, y nosotros, ¿qué leíamos? O sea, ¿qué leíamos? Los libros prohibidos, ¿no? Además, pues, eso puede ser un incentivo. Yo creo que mucho tiene que ver eso, porque, por ejemplo, ahora hay... Bueno, no, ya existía, más bien la literatura, pero ahora hay como esa apertura a que los chicos se acerquen a libros que a lo mejor a nosotros nos decían, no lo puedes leer hasta que cumplas la mayoría de edad, ¿no? O hasta que llegues a un cierto criterio, un cierto nivel de educación, ¿no? Por ejemplo, justo en un programa que teníamos de recomendaciones de lecturas, yo platicaba, por ejemplo, que a mí me tocó leer el perfume cuando yo tenía 11 años. Entonces, quieras que no, digo, tampoco es que sea muy grande, pero finalmente el mundo ahorita va como rápido y en ese entonces yo recuerdo que era un libro que jamás en la vida las mamás de mis amigas se lo hubieran dado a sus hijas, ¿no? Pero sí creo mucho en lo que estás diciendo porque yo finalmente tuve una mamá que justo así era, ¿no? O sea, de irse y sentarse a leer conmigo, no para que me durmiera, para que realmente conociera la historia, ¿no? Que también eso, de repente a mí este rollo de leerles para que se duerman, pues es como que no entiendo mucho ese concepto o esa explicación que de repente nos dan. Pero yo lo veo, por ejemplo, con María. María, el otro día estaba aquí, ¿no? En una grabación de un programa y yo la veo a ella como tan chiquita, a un año y medio, se relaciona con los libros. Mi hija, pues no es una persona que los rompa, pero es una persona que los agarra, ¿no? Y no precisamente que tengan dibujitos, es una persona que vea un libro y siente la necesidad de ojearlo, de revisarlo, ¿no? De ver qué se encuentra. Y creo que mucho tiene que ver eso, ¿no? Ella, pues es cliente asidua de las bibliotecas, tiene una mamá que procura leerle, ¿no? Y ahora me gusta que ella va y saca los libros y busca, ¿no? Que alguien le cuente la historia. Sí. Oye, Hilda, en mi experiencia en Lennous, siempre que recomendamos un libro, pero siempre que recomendamos que inviten a los niños a leer, que los lleven a bibliotecas, siempre las mamás me preguntan qué deben de leer y a qué edad, o cómo le hago para escoger un libro para mi hijo, porque no tienen idea. Una, yo creo que porque no se usaban en su tiempo y, no sé, yo estoy tomando venganza, yo estoy leyendo todos los libros de adolescentes ahorita y soy feliz, porque además es una lectura bastante relajada. Pero, ¿cómo escoges un libro para niño y de qué edad y cómo? Sí, a partir de lo que comentaste hace ratito con el hecho de que ya el mercado, que es muy amplio para ellos y entonces, bueno, hay tanta cantidad de libros, que entonces plantea este nuevo desafío, el hecho de que, bueno, es que no se trata tanto de prohibirles o de que, más bien, orientarlos a que sí, mira, están las sagas de Crepúsculo, están las sagas estas, pero también están estos otros libros que a veces suelen considerar como aburridos por el hecho de que el lenguaje ya no es el mismo, la cuestión de las, ¿cómo se dice?, de las situaciones o tramas son más complejas, la verdad es que resultan más complejas que las que se dan en este otro tipo de lecturas. Entonces, ¿cómo hacerle? Creo que hay que darles la libertad para que sí, o sea, se enganchen, primero que se enganchen, o sea, lo primerito es que se enganchen con la lectura, que les guste, que les mueva, que los motiva y ya después, una vez que ya tienen el hábito, que incluso ellos ya empiezan a definir cuáles son sus gustos, ya van a la biblioteca o a la librería y ya se dirigen a cierta sección buscando un tema, buscando algo que les llama y que al abrirlo los mueve, no por el hecho de que ya saben de qué trata, sino por el hecho de que, ah, el título, ya me llama el título, ya el autor no lo conozco, es cierto, pero a ver de qué trata, y ya le dan la vuelta y empiezan a leer y se empiezan a meter un poquito en la historia. Y una vez que ya tienen esta afición por la lectura, que ya les gusta, que ya los puedes encontrar y ya llevarse ellos mismos su libro, ahora es mostrarles, mira, están estos, pero ¿qué te parece si ahora leemos este otro? Y empezarles a contar la historia, y no por obligación, porque creo que esa es otra de las cuestiones que también tenemos, por ejemplo, en el sistema educativo. Queremos chicos que lean, y luego está lo de la comprensión lectora, pero también que sean los clásicos y que no sean, ay no, es todo un dilema en el que nos encontramos como maestros, sobre todo para la cuestión de la literatura. Leía ayer o antier más o menos un artículo, creo que publicado en El País, donde se hablaba precisamente de esto, de cuáles son los libros o cuáles son las lecturas que hay que recomendarles a los chicos, porque ya ves que hay primeros lectores, lectores avanzados y ya lectores autónomos. Fondo de Cultura Económica tiene en la, ¿cómo se llama? A la orilla del viento, que es esta sección donde tienen esta categoría de por edades, y que es que es muy extraño, porque te vas a encontrar a personas, adultas, adolescentes, que van a sentirse encantados con los libros de los primeros lectores. Y no está mal, pues, o sea, no significa que no sepa leer, no significa que no tenga una comprensión lectora, significa que le gusta, ¿no? Aunque tenga imágenes, aunque tenga dibujos, esté ilustrado, pero le gusta. Entonces, eso es importante. Ya conforme van creciendo y van afinando quizás su gusto, mostrarles otras cuestiones, pero creo, y eso sí me parece muy importante reafirmarlo, el hecho de que los papás, la familia, tiene que verse involucrada en esto, para poder guiarlos. Excelente. Bien, pues, vamos a hacer una pausa. Estoy segura que Daniela ya tiene más preguntas, ya la vi así con toda la intención. Y regresando, vamos a seguir platicando sobre este tema, de cómo elegir libros, y les voy a platicar por ahí una experiencia que tengo yo con una amiga. Regresamos. Bien, pues, regresamos a su programa Entre Mamás. Estamos hablando sobre fomento a la lectura desde casa, y, bueno, también un poco que nos platica ella de su experiencia desde la escuela, porque ella es maestra, de cómo invitar a los hijos y a las hijas a leer. Entonces, Daniela, ¿tienes una pregunta o seguimos con el tema de los libros? Sí, bueno, en este caso que decías, es una pregunta y un comentario, porque también, bueno, yo quisiera saber, ¿no? ¿Tú tienes dos hijas? Sí, dos hijas. Entonces, me supongo que tienes dos perspectivas de la lectura, ¿no? En los chicos. Y hablo de esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita que lo mencionaba, yo me veía con mi hermana, y justo las dos tenemos como dos gustos muy diferentes, una misma mamá y un mismo enfoque a la lectura. Y, curiosamente, por ejemplo, a mi hermana llegó a una época en la que hasta le nació escribir, ¿no? Y escribir, tiene un proyecto con una amiga donde escribieron una pequeña novela a partir de lo que ellas leían. Entonces, justo es como esta parte de, ¿qué pasa en esta dinámica de las lecturas? Como de cómo irlos guiando, pero también qué pasa cuando tienes dos niñas lectoras que tienen sus amigos y que a lo mejor los amigos los pueden ver como los bichos raros, ¿no? O sea, como justo, ¿por qué en lugar de estar pegadas al celular, al Facebook, a la televisión, están leyendo un libro, ¿no? Porque ahorita estamos como en esa faceta. Sí, algo que es importante, no sé, bueno, influye mucho la cuestión de la escuela y la escuela en la que están es una secundaria pública. Y manejan un programa de lectura en el cual, eso me encanta y creo, me gustaría mucho que se extendiera así como a todas las escuelas y empezó, bueno, yo fui mamá lectora en la primaria. Entonces, un día a la semana íbamos, nos organizaron por parte de una, de afuera, una institución de afuera para leerles a los chicos en voz alta la lectura que nosotros quisiéramos y de hecho nos daban técnicas acerca de cómo leerles, de cómo acercarnos, cómo escoger el libro, también el libro adecuado de acuerdo a la edad de cada uno de ellos. Y también la Secretaría de Educación tiene una editorial en la cual también tiene Al Sol Solito, Pasos de Luna y otras dos categorías que son también graduales, ¿no? Y había, por ejemplo, niños que estaban en sexto que estaban interesados en lecturas más cortas. Y entonces, este mismo programa organizado ya con las mamás del comité de la mesa directiva de padres lo propusieron y empezaron a asistir a la secundaria a leerles también una o dos veces y para esto los maestros de las materias que no son aptativas, son las de tecnología o de computación se dieron algunas horas porque son los que más horas tienen a la semana entonces les daban el tiempo para que las mamás estuvieran con ellos y les leyeran y ellos hablaran acerca de ellos y también les proponían a ellos que hicieran reseñas de los libros que más les gustaban. Entonces, creo que no sé si ha sido muy afortunada en este sentido porque el ambiente en el que se han rodeado no es de... o sea, es tan diverso pero respetuoso con respecto a cada uno de los gustos que tienen los chicos. Muchos de ellos, de hecho, ahorita que mencionaste Facebook mis niñas no tienen Facebook una tiene 13 años Natalia Eva acaba de cumplir 15 años ninguna de ellas está en redes sociales sí tienen el teléfono pero lo tienen con ciertas restricciones o sea, a las 9 de la noche cuando no se suben habitaciones y tiene que estar en lugares abiertos o sea, donde podemos pasar papá y mamá sin que ellas estén así como escondidas o sea, tiene que estar a la mano de todos igual que los de sus papás también están a disposición de ellas creo que gracias a ello es que ellas no se sienten como los bichos raros aunque sí es cierto que no los compañeros no son tan lectores como ellos pero tienen otras afinidades por ejemplo la cuestión de cómics les gusta mucho porque mi marido es aficionado a la lectura de novelas gráficas es coleccionista de cómics de juguetes, etcétera entonces eso también las lleva a ser ¿cómo decirlo? como ese bicho raro pero qué buena onda ¿no? qué buena onda que conoces de Batman de superhéroes y que también es toda una historia ¿no? de repente los coleccionistas tienen como sí, sí, sí no, no y hay que ser experto para poder entender yo he entendido las películas porque luego hay que ir a verlas al cine porque están de moda y todo esto pero yo he entendido las películas de los cómics ahora porque Paco es aficionado de los cómics y entonces me ha explicado con lujo de detalle de dónde vienen porque además tiene un sentido no sé si decir literario es correcto sí, sí tiene un sentido literario de no sé Superman es de otro planeta pero entonces vino sus papás esto, el otro la guerra porque además todo tiene no sé es un mundo sí es un mundo aparte es un mundo fascinante y saber todo esto es como tener las canicas en tu mano así es y a mí me encanta porque las conversaciones que se dan entre ellos ahí sí yo no me meto porque la verdad es que yo no le hago a la lectura de ficción y eso es lo que respecto a lo que habías comentado y preguntado Natalia le gusta mucho la cuestión donde los personajes son animales hay una saga que se llama Los Gatos Guerreros es que mi marido le hace la broma de Los Gatos Vaqueros entonces quiero estar segura de que realmente sean Los Gatos Guerreros y le encanta porque hay clanes y en los clanes se dan luchas de poder y luego se enamoran y luego son gatitos son gatos que se unen y que van o sobreviven tienen distintas aventuras y es algo que a ella le gusta mucho a Eva le gusta más la cuestión de ahorita con lo que estábamos viendo de las sagas de adolescentes le gusta ha leído gran cantidad pero también le gustan por ejemplo esta escritora Cornelia Funke tiene libros que son que mezclan la fantasía como La Historia Interminable pero esa es de Michael Lende que lleva una cuestión de aventura fantasía realidad todo eso y les llama mucho les mueve mucho por ese lado aunque era lo que te decía hace ratito nosotros llegamos a la condición como somos los que les compramos los libros y los libros que son estos de sagas la verdad es que no son nada accesibles así es soltar un buen billete y luego uno para cada una y luego son distintos porque una quiere empezar uno y luego la otra quiere otro y es así como que a ver espérenme un poquito llegamos a un trato en el cual una vez que terminaban uno de los libros tenían que leer ahora uno de los libros que nosotros les propusiéramos y que tienen que ver con la literatura conocida como los clásicos ¿no? y por ejemplo gracias a ello Natalia ya leyó las aventuras de ay es que no es Huckleberry Finn es el amigo Tom Sawyer las aventuras de Tom Sawyer ajá ya la terminó de leer Eva ha leído ya Doctor Jekyll y Mr. Hyde el tesoro el sí el tesoro la isla del tesoro y algunos otros por el estilo e iniciamos un programa bueno como una propuesta familiar en la que durante las vacaciones de semana Santa y Pascua compramos cuatro ejemplares de la odisea entonces para que cada uno de nosotros pudiéramos leerlos claro que los compramos en una editorial bastante bueno muy accesible pero también la edición no tenía toda la historia y eso para para mí es muy frustrante cuando me di cuenta y comprobé pues en en uno de los de las ediciones que lo tiene todo dije no los cantos están incompletos bueno que que resultó en algo bueno porque después leíamos comentábamos en cual canto vas y que está haciendo odiseo y entonces sucede que no sé que ya mató al cíclope pero el cíclope bueno un montón de cosas y ya yo les contaba o les leía el resto de las partes que no venían en la en las ediciones que tenían entonces es muy rico fueron unas vacaciones muy muy interesantes fue como un proyecto de lectura quiero interrumpirte en esto porque algo hay como varias cosas que estás comentando que me parecen bien importantes la primera es el hacer equipo o sea lo que decías de que la familia se sume de repente ahorita traigo como mucho una anécdota que nos contaba Leslie y creo que ya la ha contado en dos programas de su mamá con su sobrina que es la nieta y entonces la niña la mamá le lee mucho y entonces ella decía que en algún momento su mamá le preguntaba a Leslie para que le lee tanto la mamá pero tuvieron una interacción muy padre con un cuentacuentos y bueno fue como el entender que pasa con la lectura entonces a mí sí me parece como bien importante el rollo de hacer equipo que en este caso digo como dices ha sido muy afortunada porque finalmente es alguien que dice ok me sumo a que leamos un mismo libro y se lo fomentemos a nuestras hijas yo quiero decir que si este no es el caso digo porque entiendo que mucha gente de repente por sus tiempos sus ritmos o lo que sea pues dicen bueno no puedo o simplemente no me interesa y no quiero hacerlo pero sí creo que es bien importante no ir en contra de esto como de repente escuchar como el híjole o sea para qué compras un libro o sea o neta vamos a gastar en libros que esa es otra de las cosas en casa por ejemplo yo aprendí que los para libros obviamente en este sentido racional de si es un libro caro pues espérame pero para libros siempre había o sea como en los libros no se iba a escatimar porque finalmente era y mi mamá siempre lo dice es una inversión a largo plazo y ahora por ejemplo yo lo veo mi suegra se está mudando de casa y los libros han quedado en toda la familia pero tú ves libros que son así realmente la reliquia familiar que dices yo quiero leer eso bueno sacó un libro de poemas que había escrito su abuelo que es algo que por ejemplo para nosotros pues dijimos wow queremos que la tataranieta lo lea o que conozcan o que inclusive que traían en la cabeza en ese entonces que escribían entonces si me parece como bien importante el hacer equipo en familia que de repente las abuelas se sumen a esta dinámica de oye sabes que en lugar de que le prendas la tele pues por qué no se salen al jardín o algún lugar y leen un libro juntas y lo comentan o leen un libro que a lo mejor sea diferente pero que lo puedas comentar con tus hijos y ver ¿no? qué pasa ¿no? creo que es bien interesante este rollo de hacer equipo algo que señalas y que es muy importante creo que a veces perdemos de vista porque bueno nos vamos luego luego a la lectura pero ¿cómo nace el amor a la lectura? a partir de la tradición oral o sea el hecho de contar el hecho de que te vean a ti entusiasmado al momento de contarles eso es lo que los atrae dice en serio eso es lo que pasaba eso es lo que sucedía yo las he visto cuando les pido que me cuenten oye ¿y en qué vas? ¿qué estás leyendo? no pues es que entonces pasó esto o sea te contagian es un contagio positivo porque la palabra tiende a tener una connotación negativa porque dices oye te estás o sea te estás adentrando en la historia pero todo es a partir de esto de la cuestión de escucharlos llevarlos a los cuentacuentos creo que es otra de las estrategias excelentes no son caras o sea para nada caras en el sentido de que solamente es llevarlos es para artes es saber dónde se realiza cuándo se realiza y gozarlos yo no he sabido de cuentacuentos que cobren porque siempre las librerías los tienen ahí debe de existir alguno que cobre por supuesto pero hay miles que no cobran así es y eso es algo que hay es como se dice como el orden natural empiezas escuchando te vas interesando y obviamente bueno ya con la cuestión de la alfabetización y todo eso te vas involucrando en la lectura pero el gusto siempre nace a partir de lo que escuchamos fíjate que desde que estás platicando eso de este tema precisamente y desde hace rato no dejo de pensar en una película que vi hace unos días que me pareció una película preciosa que híjole no vamos no les voy a decir el nombre de la película espero que algún día caigan en ella porque la película está centrada en una historia en una pasión en un romance en un además en una relación prohibida y todo esto pero a mí me llamó mucho la atención el que a mí me pareció el centro de la película como era una mujer que no sabía leer y no sabía escribir ¿el lector? no pero bueno no sabía leer ni sabía escribir o a lo mejor así se llama pero yo la vi con otro nombre y ella todo el tiempo lo único que quería de todas las personas que estaban a su alrededor y que les tenía confianza o de alguna forma hasta llegó a obligarlas que le leyeran y ella no se atrevió a confesar que era analfabeta entonces ella amaba las historias y se sabía una cantidad exagerada de historias de libros y además se aprendía el nombre del libro todo se aprendía porque ella sabía que no le iba a poder escribir para recordarlo y al final ella termina como se dice auto aprendiendo a escribir gracias a alguien que le grababa los libros y ella lo iba relacionando luego con los libros escritos me pareció una historia maravillosa porque definitivamente ¿cómo te explico que ni siquiera necesitas saber leer para amar la lectura? o sea a mí eso me pareció precioso pero bueno ¿y qué película es? no te voy a decir porque ya te conté la historia entonces no te creas creo que se llama La Pasión Pasión Secreta o Espeña de Pasión ¿no es con esta chica de Titanic? no es el lector es el lector es que se llama donde yo la vi se llama La Pasión no sé qué que ya ves que hacen una traducción pero bueno y es que por eso a mí me parecía que no estaba centrado en eso y entonces ahora que me dices que se llama El Lector por supuesto estás centrado en eso bueno me parece una película preciosa en ese sentido y hay otra película también que no me acuerdo cómo se llama pero creo que esta tiene más que ver con erotismo y todo esto de una mujer que se erotizaba cuando alguien más le leía y creo que en esto sale Gael y él es el que le lee ese sí desconozco ajá creo que producción ahorita nos va a decir el nombre y se los vamos a recomendar también pero esta es este nivel solo adulto bueno también la del lector no es como para todas las edades pero definitivamente la edad adulta la tiene que ver me parece una película preciosa vamos un corte y regresamos con los temas porque ya me están matando bien pues estamos de regreso en el programa Entre Mamás recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre guión bajo mamás antes de que se me olviden las redes sociales y además estamos hablando de el fomento a la lectura en casa que bueno me parece que es todo una cuestión de legado yo diría el legado de la lectura en la familia no como nada más como dejarlo ahí en casa porque sí creo que es bien importante como integrarnos y poco a poco ir interesando a nuestro entorno en que en los libros es la mejor escapatoria también de repente estamos como bien estresados y siempre encontrar una buena historia un buen libro puede ser como un buen desestrés una buena respuesta a otras cosas y bueno yo de repente tengo una imagen también de esto que nos comentabas al final en algún momento en un lugar donde trabajo que había una mamá con su hija y la mamá estaba leyendo un libro de Laura Esquivel y la niña estaba leyendo Agatha Christie y justo me pareció una imagen bellísima porque aparte las dos así con su bolsita y sacaron el libro al mismo tiempo y luego la niña de repente volteaba y le decía a su mamá te estoy hablando de una niña que era como sus primeros libros tendría siete años ocho años y entonces de repente le decía a la mamá que si la podía interrumpir porque había palabras que no entendía que ese es otro tema que también me parece bien importante de repente tener a los papás que te dicen lee 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 pero cuando les preguntas oye tal cosa no la entendí te dicen búscalo en el diccionario es súper frustrante o búscalo en internet ahora es como no yo todavía les pido que lo busquen en el diccionario tenemos tecnología en casa pero tratamos y si la utilizamos pero me refiero a que como llevarlas otra vez a la cuestión de las herramientas básicas suelen preguntarme también la cuestión de las palabras y se las digo pero le digo de todos modos confirma buscando en el diccionario y esto es para que también ellas tengan el hábito cuando no estemos o sea cuando no estemos en casa y no podamos decirles qué significa pues que ellas tengan esta curiosidad de moverse y abrir el diccionario y todo lo demás yo se los he enseñado porque yo incluso todavía hay muchas palabras que desconozco las subrayo y la tengo en mi libreta busco y anoto el significado entonces y esto mismo también lo hice con mis alumnos porque ellos también encuentran muchísimas palabras que dejan pasar y que a veces por dejarlas pasar no alcanzan a comprender como el sentido global o el significado global de la historia y se los mostré les dije para que vean que no nada más los voy a poner a trabajar ustedes yo también me pongo a hacerlo y vean que tengo palabras que desconozco o sea no las sé todas porque si mis qué significa esto y mis qué significa esto hay algunas que también de plano no y qué es lo que hago no tengo el diccionario a la mano pero sí como dices luego luego busco RAE y buscamos la palabra pero también que ellos vean que uno no conoce todas las palabras y que tenemos herramientas a la mano ya sean las tradicionales o las tecnológicas para poder buscar y quitarnos la duda excelente pues yo hace rato les dije que les iba a platicar sobre una experiencia que tuve con una amiga porque ustedes están hablando las dos de unas lecturas muy elevadas lo sé para mucha gente que nos ve que está interesada en saber si le gusta o no leer porque luego hay gente que no sabe si le gusta leer porque no lo ha experimentado y te digo esto porque yo en alguna ocasión le pregunté a una amiga era una compañera de trabajo le dije a ti te gusta leer y luego se me quedó y me dice yo creo que no o no sé dije ¿por qué? dice pues porque porque no es algo que acostumbre a hacer porque también es que hay ambientes en los que te mueves en los que sí claro me gusta leer leo mucho y a veces ni lees pero no puedes decir que no te gusta leer porque quedas mal porque quedas como Peña Nieto con sus tres libros que le marcaron la vida entonces pero ella me pareció muy sincera y me gustó su comentario de pues es que no sé porque no me ha dado la oportunidad y de pronto yo hice una trampa igual y me van a ahorcar todos y más si lo compartimos en la dosis literaria me van a fusilar pero igual yo no estaba en ese programa ni es mi especialidad pero yo le dije a ver ten lee este libro te lo recomiendo y le di las 50 sombras de Grey ajá y los leyó pensé que iba a ser el cubo leco el cubo leco no 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 le di las 50 sombras de Grey y los leyó todos así y me dijo ¿qué vamos a hacer? y yo ¿por qué? dijo porque porque ya los voy a terminar y yo necesito leer algo y entonces le presté el libro de la casa de los espíritus le dije este es mi libro favorito y también corro el riesgo de que digan otra cosa pero bien le presté la casa de los espíritus le dije este es mi libro favorito y lo leyó y me dijo tengo un problema y yo ¿cuál? dijo ya me lo voy a terminar y yo increíble entonces le empecé a pasar libros 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 yo siento que fuimos subiendo como el nivel poco a poco y tranquila la cosa hasta que ustedes saben que hay muchas editoriales que te dan un pedazo del primer capítulo del libro que van a sacar para saber si te gusta y pues saben que te va a gustar porque si no no lo harían y entonces yo lo que hice fue empezar a imprimirle ese primer capítulo y entonces le dije mira léete esto y me dices que opinas y lo leyó y luego me dijo ajá y luego y luego ¿qué? pues es que quiero seguir leyendo dame el resto del libro es más mándamelo yo lo imprimo o sea como diciendo si es por la soja ¿no? yo me encargo y dije sabes que ese no pues yo no lo tengo la verdad es que lo acaban de sacar me mandaron esa pauta del primer capítulo y yo quería que tú me dieras la opinión de si estaba bueno ¡está buenísimo! y yo ah bueno le dije pues es que yo creo que sí vas a tener que comprarlo dijo ah bueno y así quedó y al otro día me dijo ya lo compré ¿qué? ya lo compré y ya casi lo termino o sea para que me vayas diciendo ¿qué más? entonces eso fue hace tres años y hasta la fecha ella me ve y me dice Lesslie ¿qué pasó? y yo dije ¿qué? no me has mandado libros no tengo libros y yo ok ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? ¿cómo va tu vida? no es quiero libros y entonces yo llegué a un momento en el que dije yo ya no sé más de libros yo ya no sé cómo subirte el nivel porque ya me alcanzaste y me rebasaste porque además es una devoradora de libros pero ella aún dice que no le gusta leer que hay libros que le gustan y que porque de pronto le he mandado algún libro y me dijo no me gusta y lo dejé ah porque me dijo no me está gustando le dije déjalo déjalo qué grosero ¿por qué no te gusta? no bueno no me gusta y entonces yo con el fin de que no de que porque luego hay rachas por lo menos personalmente que agarro un libro y otro y otro y otro y hay rachas en que agarro un libro y no me gusta agarro un libro y no me gusta y ya digo ya mejor no voy a agarrar libros entonces yo con el con el propósito de no terminar con esa dinámica que ella traía desde leer muchos libros le cambiaba el libro le cambiaba el libro hasta que con uno hacía clic y se lo terminaba se lo devoraba se lo empezó a pasar a sus cuñadas se lo empezó a pasar a sus hermanas entonces yo creo que hice una buena labor ahí y además voy a cobrarle ahí por ahí en la editorial todos los libros que ha comprado gracias a que se los he estado pasando pero ¿qué pasa con estas personas que no pueden no saben no tienen esta lectura tan elevada van a una librería tienen la intención de comprar un libro y no saben por dónde empezar porque yo pienso que definitivamente si se van por un clásico puede que perdamos a un lector así es sí es muy cierto ¿qué hacemos? es muy cierto creo que que vaya sobre todo yo yo lo yo no era una lectora en forma o sea yo no empecé así o sea cuando mencionaste al principio que eran los libros que tenías en casa o sea yo empecé leyendo Alice recuerdo que así se llamaba Alicia historia de una niña alcohólica así se llamaba y era el libro que estaba ahí la chica tenía 13 años y relataba cómo este pues en su adolescencia se quedaba sola en casa las botellas no sé así leí otro libro que se llamaba los hijos de la droga de Cristina o sea era un o sea son los recuerdos que tengo o sea que dices bueno y eso termina entre drogas y alcohol lo de los libros lo de los libros prohibidos que decías creo que eso también era algo o sea estaban así o sea en el librero tal cual expuestos mi mamá nunca me dijo ah no no este no le hace eso ajá no o sea yo empecé leyendo eso ya poco a poco fui como que soltando leí la casa de los espíritus me encantó de Isabel Allende pero como que poco a poquito vas empezando como a diversificarte después conocí al amor de mi vida Julio Cortázar que dije que maravilla de hombre estoy fuera de tiempo no no es en o sea era yo decía esto puede escribirse o sea está permitido escribir esto y tu esposo dice que nunca más lo vas a leer no al contrario es el que el que me siguió de hecho con él fui a la a la librería de Gandhi que estaba antes sobre Avenida La Paz no este Chapultepec perdón este Chapultepec era un edificio maravilloso porque subía o sea yo recuerdo y eran las escaleras y los libros apilados alrededor o sea era maravilloso ya después bueno se cambió acá a donde está actualmente y ya pero la cuestión es que vayan sin la idea de forzarme a encontrar algo que hay que hacer caso a las recomendaciones que te hacen los amigos que en este caso me gusta mucho que hayas tocado el tema porque fuiste una mediadora de lectura y es así como se hace o sea es así como se lleva la lectura o sea lo llevas de la mano presentándole quizá es cierto o sea con 50 sombras de Grey no pasa nada que no sientan la presión social de que oye tienes que empezar leyendo no sé a Noabukov o a Tolstoy no sé no entra o sea entra sin miedo y sin la presión de que tiene que gustarme lo que me estoy leyendo qué bueno que le recomendaste creo que Borges es uno de los que dice ¿sabes qué? no me gusta el libro no estoy forzado a leerlo déjalo hay no sé hay una cantidad de libros que no tienes por qué seguir desperdiciando tu tiempo si no te gusta si no te enganchó suéltalo o sea no hay ningún problema no tienes ninguna ¿cómo se dice? responsabilidad con el autor ni siquiera y no te hace menos en algún momento si no en algún momento por ahí leí que decía el libro no te gustó y a lo mejor es un clásico a lo mejor no tienes que leer algo no es tu tiempo yo creo que fíjate por ejemplo de eso me parece como bien importante porque a ver por ejemplo tú eres maestra de secundaria ¿no? y aquí yo me remonto a varias cosas una es por ejemplo con mi marido a él le gusta leer de repente no tiene el espacio ¿no? en su vida laboral su vida como papá su vida como por ejemplo no encuentra el espacio y de un tiempo para acá se puso como no sabes qué tengo todos estos libros y los quiero leer y de repente una de las cosas es que dice a veces me cuesta trabajo ¿no? engancharme con con los libros porque inclusive cuando lee pues a veces llega María o llego yo o alguien le llama interrumpirme entonces justo pues yo le dije ¿sabes qué? vamos empezando como léete libros a lo mejor más cortos ¿no? de los que tienes historias que te llamen más la atención para que entonces tú decidas como adentrarte y ignorar al mundo y coméntalo ¿no? ¿sabes qué? me voy a poner a leer y entonces te encierras en el cuarto o en el baño donde tú quieras y yo me encargo ¿no? de María y de la situación esa me parece como una opción para empezar a leer ¿no? empezar a lo mejor por lecturas cortas porque de repente vemos el libro inmenso y decimos ¿no? o las letras más grandes o las editoriales que son menos complejas este por ejemplo alguna vez recuerdo que alguien me regaló el libro de Fausto de Goet y yo decía ¿qué es esto? pero luego un amigo me regaló otro editorial donde venía explicado y entonces dije bueno ok va ¿no? está como más padre y mi pregunta volviendo al tema respecto a esto es por ejemplo en la secundaria yo recuerdo que tenía una maestra de literatura nefastísima porque de repente ella decía si no te has leído a Cervantes no has leído a Juan Rulfo y no has este comprendido a Shakespeare pues no sabes nada de literatura y entonces eso también me parece como súper grave que de repente digan este si no has leído el mío Cid pues no sabes nada de la lengua española o sea como de repente creo que solemos ser como muy clavados a veces cuando estamos metidos en el territorio de la literatura porque nos creemos a veces con el derecho de decirle a los demás lo que eres porque agarraste 100 años de soledad y leíste dos capítulos y dijiste se quedó en los primeros dos años y ya entonces si me parece como importante lo que están mencionando que pase con tus alumnos de secundaria en relación a esto pero esperen te voy a interrumpir no pierdas la idea vamos a ir a un corte y regresando inicias tú con tu experiencia de secundaria regresamos bien pues nosotros como como los los escritores que se dan derechos me encantan los derechos de los escritores pueden escribir con falta de ortografía y cosas así que después luego platicamos no en serio luego te platico esa pero bueno nosotros como los derechos de los escritores tenemos el derecho de otro de otro segmento pero a ver platícanos esta pregunta que te hacía brevemente a los chicos tienen la libertad de llevar el libro que están leyendo el hecho es que yo no los forzo a que sea un autor determinado que es lo que hago porque nosotros también introducimos introdujimos perdón introdujimos el programa de leerles entonces soy yo la que les lee el otro libro entonces de esa manera ellos siguen su lectura de 15 minutos y después tienen que hacer su ficha de lectura que también es algo que les pesa pero les ayuda a reflexionar la escritura etcétera y a partir de la que yo les leo comentamos abiertamente la cuestión es conversar acerca de lo que estamos leyendo nada más y tienen la libertad de llevar el libro que tienen en casa por cierto una de mis alumnas es que si tengo que decirlo vio que estaba yo vi que estaba leyendo en inglés ay este libro Dios no lo acabo de olvidar bueno el punto es que yo lo acababa de leer es de J.D. Salinger no, no ese es el guardián entre los centeno no, no lo recuerdo hay una película acerca de él bueno y el punto es que me vio con el libro y le dije te lo presto porque lo estaba leyendo en inglés y quería como que acelerar la lectura le dije te lo presto y empezó a leerlo entonces creo que esa es la manera en la que los vas motivando o sea es la manera en la que los vas moviendo a leer sí, y ahorita que platicabas sobre que un libro llega a ti deja ver si recuerdo porque amé ese libro cuando estaba muy joven que apenas estaba estaba creo que entrando a la universidad o algo así mi prima trabajaba de secretaria de un doctor y el doctor la dejó irse de vacaciones viernes, sábado y domingos y conseguía quien la cubriera el viernes en la tarde solo contestando llamadas y agendando citas por si salía alguna cita decía el doctor no voy a perder cliente entonces me encargó me dijo tú vas y yo fui y estaba literal en el consultorio sola el viernes como a esta hora así medio nubladón volteé así vi un stand con libros y dije ay mira y empecé a sacar libros me lo robé por aquí lo tengo me robé ese libro si el doctor nos está viendo no era del doctor era de mi prima si mi prima me está viendo sorry lo tengo y si no te lo voy a regresar me enamoré porque además versión pastadura todo esto y lo estaba leyendo y mi prima ya cuando yo iba a salir de mi turno me habla y me dice oye como todo todo bien todo bien pero necesito llevarme este libro a mi casa no llévatelo luego me lo das nunca ha regresado lo he leído mil veces lo he prestado ha vuelto y efectivamente llegó a mí de una forma muy extraña y lo amé y se los recomiendo muchísimo si ya me dijeron ratera y demás pero lo siento esa es una película también padre la ladrona de libros que es una película que hace referencia también a esto de la lectura yo creo que una de las cosas que también tenemos que enseñar a valorar es justo eso el acceso que tenemos ahora a los libros a los diferentes temas y compartirlo transmitirlo porque hoy en día aparte existen mil editoriales entonces uno puede elegir como qué tanto quiere y cómo lo quiere leer veía por ejemplo rápidamente una película hace dos días que hacen como una referencia de María Antonieta de que le pidió a la otra que era condesa que le ayudara para cuando tenía que huir de Francia y hay una escena cortitita donde ella tenía una chica que iba a leerle porque ella no sabía leer pero a mí lo que se me hizo padrísimo es un momento en el que le dice léame ya no quiero que me leas eso léeme ahora la revista y entonces sacan un panfleto donde hay ilustraciones de moda y entonces ella está viendo el vestido pero necesita que se lo describa necesita que le describan qué mangas está usando para que ella al momento de ser sus momentos de corte pueda hacer referencia en su lenguaje como una aristócrata ¿no? entonces me parece como bien importante esto que nos dan palabras nuevas que nos hacen tener un lenguaje pues más formal ¿no? de repente que se necesita bien pues yo quiero agradecer y tengo que cortar este programa de Tajo porque nos hemos pasado por mucho tiempo entonces yo quiero agradecer a Hilda a Daniela y quiero comprometer a Hilda a venir otra vez a tocar más temas de lectura no solamente este sino muchos más pero bueno ya esperemos que la comenzamos y muchísimas gracias por venir gracias a ustedes lo disfruté mucho nosotros también muchísimas gracias ¿tienes redes sociales donde te puedan encontrar o recomendar o solamente recomiendas la dosis literaria y ya? bueno la dosis literaria sí y también bueno es que redes sociales es el Facebook pero es como que muy personal entonces ¿qué te puede decir por medio? leanme leanme en Lenús por supuesto en la revista Lenús lean las recomendaciones que les hago ahí acerca de las de las reseñas de libros libros infantiles y de todo y si tienen alguna pregunta pueden hacerlo por medio de Lenús nosotros la pasamos y luego ella nos manda la respuesta o también por la dosis literaria pueden mandar inbox y también por ahí contestar pero bueno muchísimas gracias nos vemos la semana que entra aquí los esperamos gracias hasta luego